Compadritos y comadritas, nos encontramos en Tabasco. Esto es Cascadas de Villaluz. Tapijulapa se encuentra en el estado de Tabasco, a solo hora y media desde Villahermosa. Compis, no hay una forma directa de llegar a Tapijulapa, a menos que traigan carros. Llegamos a la central de autobuses, el boletito cuesta 52 pesos por persona. Es hasta Tacotalpa y desde ahí hay que tomar un urbano para que nos lleve directamente a Tapijulapa. El autobús es público, así que si tomas la opción de usar este tipo de transporte, hazte la idea de que el recorrido será más largo, debido a las continuas paradas que realiza durante el trayecto. Nosotros hicimos un tiempo de 1 hora 40 minutos solo hasta Tacotalpa. El chofer les va a decir dónde es la bajada aquí en Tabasco. Tacotalpa. Tacotalpa. Y bajándose están las combis para varios lugares, hay que preguntar por la que va a Tapijulapa. De hecho pueden ubicar, está el mercado público profesor Fausto Méndez Jiménez. El costo de la combi desde Tacotalpa hasta Tapijulapa es de 20 pesos por persona, dando un costo total de Villahermosa Tapijulapa de 72 pesos por persona. Si quieres echarte un sueño, aprovecha, ya que el recorrido total es de 2 horas y media aproximadamente. Justo frente a la plaza, aquí nos deja la combi. Amigos, hoy nos encontramos en el único pueblo mágico del estado de Tabasco. Nos encontramos en Tapijulapa. Su significado es lugar donde se rompen los cántaros. Hace como alusivo a los tlalokes, se les llamaba así a los ayudantes de tlaloc, dios de la lluvia. Que es pues lo que hacían era romper cántaros en la tierra para hacer que llovieran. Lo primero que tienen que hacer es visitar su plaza principal. Tiene unos colores y una vista impresionante, muy bonita, el clima está muy rico. Entonces la van a disfrutar bastante con el área verde, con el olor de la naturaleza y el sonido de los pajaritos. Aquí a los alrededores pueden encontrar artesanías, tianguis, hay muchos restaurantes y hay muchas paleterías y neverías para que se la pasen muy bien conociendo este pueblo mágico. Entonces nosotros lo que tenemos ahorita es hambre. Vamos a buscar donde comer, algo tradicional o algo típico de aquí. Nos recomendaron un lugar que se llama el rincón de la sierra. Ahorita vamos a buscarlo y vamos a probar la comida típica de ahí. Perdón, no nos aprendimos bien el nombre, pero es el sabor de la sierra. Entonces es un pichul de colchinita pipí. Bueno y de carne. Chéquense este tamañito. Ya nos llegó nuestro pichul. Queríamos pedir esto y aparte otra cosa, pero nos dijeron, no, eso es para alcanzar para dos o tres personas. Y yo creo que sí, fíjate, nos va a sobrar. Ya nos dirigimos ahorita al Templo de Santiago Apóstol. Esta iglesia es la más antigua de aquí de Tabasco e incluso ya es un monumento histórico, nombrado así por el Instituto de Antropología. Para subir son 92 escalones y vénganse bien preparados con su gorrito, sus lentes y su agüita. Aquí ya se puede ver la iglesia por allá, por atrás. Y chequen el paisaje que se mira hacia allá. Pura naturaleza. Llegamos subiendo, sudando la gota gorda, pero vale la pena por la espectacular vista. ¿Qué tal? Hoy no te cuento. Ok. Miren amigos, aquí hay una esplanada que está muy bonita para tomarse fotografías. Y acá tenemos un bonito mirador que tiene una gran panorámica de la ciudad, ¿no? Y de la sierra aparte. Acá de este otro lado hay otro mirador bonito. Hay unas banquitas para disfrutar un rato. No sé si se alcanza a observar, pero por aquí se ve el río. Dato interesante. Tapijulapa está rodeado. Hay dos cruces de río. Uno que es el Oxolotán y otro que es Amatán. Vamos a conocer la iglesia por dentro, a ver qué tal. Vamos a acompañar a la vecina. Bueno, si corra, corre. Sí. No, no, no. Este templo está sobre la montaña. Es el templo de Santiago Apóstol y queremos mostrárselo para que conozcan un poquito más de la cultura y la tradición de este pueblo mágico y aparte del pueblo mexicano. Sobre todo siempre tratar de ser respetuosos con las tradiciones, ¿no? De cada lugar que visitamos. Como ya lo hemos mencionado otras veces, nosotros no profesamos la religión católica. Sin embargo, nos gusta conocer su arquitectura, su cultura y pues su tradición. No sé si se ve, pero vean cómo estáis. Y el bebé, señor. Yo estoy mucho en el bebé, señor. Y hace bastante calor, bastante bochorno, pero eso va a estar bueno para lo que les vamos a mostrar a continuación. Adiós. Gracias. Si a ustedes les gusta contratar guías para poder aprender un poquito más del lugar, que les expliquen más historia y más datos, en la plaza principal pueden conseguir guías locales. Así es, yo creo que también así aprovechas un poquito más el tiempo y conoces los lugares más emblemáticos del pueblo. Tiene un costo de 200 pesos por persona y te van a llevar a recorrer los siguientes lugares. Villaluz componen de cuatro puntos, lo que es Cascada, Alberca, Puebla, Sardina y la famosa casa de campo del exgobernador Tomás Garrido Cannaval. Una hacienda que tenía 450 hectáreas. Solamente contamos con 43 hectáreas. Para llegar a Villaluz hay dos opciones, una es tomar una combi hasta el sitio y la otra es caminar a lo largo del río. Por alrededor de 40 minutos nosotros tomamos esta segunda opción. Ya tenemos como dos días que no comemos bien, damos como una comida al día para aprovechar el viaje y con esta caminada espero regresar como con unos 5 kilos de menos. Puro cardio que estamos haciendo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, bien. Al 100, al 100. La más cuidando de no caerme. Sí, porque fíjense, estamos caminando en la mera orilla. Sombrita, sombrita, ya. Esta planta se llama la dormirona. Chéquense, chéquense. Ahí va otra, ahí va otra. Ay, ese aguito. Se duerme, se duerme. Ay, ese aguito. Date interesante para los que tienen bebés. Nos dice Reynaldo que esa plantita la usan aquí para cuando el bebé no puede dormir. Le ponen una o dos hojas debajo de su almohada y sí, funciona. Ya llegamos al parque Villaluz. El recorrido es aproximadamente una media hora, pero todavía nos falta. Esto nada más es la entrada. Este árbol le conocen como la planta parásito porque cada que va creciendo va matando a las otras plantas que se van desarrollando. Está enorme. Ya llegamos a parte de la cascada. El olor huele como a drenaje. Es porque esta agua es agua sulfurosa. Y si alguien ha visitado algún lugar así, pues puede reconocer ese olor. Está bien bonito. Hasta dan ganas de meterse. ¿Cómo vienes, bebé? ¿Vienes tomatitos como siempre? Vengo bien rosa porque hace demasiado, demasiado calor. Agradezco los pedazos que están llenos de... ¡Echenle ojo al lodo! Hay que tener cuidado porque... Por eso. Están esos resbalos. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Escuchen el ruido de la naturaleza. Después de una larga caminata y de sudar la gota gorda. Ya hace falta hidratarnos un poquito. Entonces aquí ya llegando a la parte donde está el agua. Donde ya se pueden ingresar al río. Hay unas cabañitas donde venden cositas así para comer y para tomar. Por ejemplo, yo desde hace días tengo ganas de un pozol. Vamos a probarlo a ver qué tal sabe. Este es el pozol. ¿Qué es el pozol? ¿Cómo se prepara? Se prepara. Primero se cuece el maitito, el chacal. Y después te dejas en un día también y te dejas el agua. Primero se cuece el cacao. Ya pega el cacao, ya se muele la masa y ya se le pone el agua. Sí, sí nos comentaron que el pozol acá en Tabasco es sin azúcar, es más amargo. Y el pozol chiapaneco sí lleva azúcar. Este es el árbol de la ceiba. Y nos comenta aquí Reinaldo que este es el adorado por los mayas. Porque creen que como tiene demasiadas raíces, eso les ayuda a conocer más el inframundo. Como siempre, este es el camino de la felicidad. Chéquense. ¡Wow! Uff, uff, y recontra. Uff, bienvenidos a la cascada de Villaluz. La punta hasta aquí hacia abajo llega a medir 13 metros. De la punta hacia el río Xolotán, más de 160 metros, forma estas pequeñas albercas naturales. Chéquense estas escaleras. Unas escaleras convertidas en cascadas. Me relaja mucho el sonido y la vista. La bebé es la que va a poner la prueba para ver qué tal está el agua. Con la sudada está especial. 100% recomendable este lugar. Vale muchísimo la pena. Totalmente. Hey, avíntate un regaderazo que ya te hace falta. Hey, dale. Ahí va, ahí va el regaderazo, ahí va el regaderazo. Como siempre, a mí me manda hacer todo. Mira. Es que yo soy el que graba. Estaba con los lentes. ¿Qué tal, qué tal? Está bien rica. Todo, todo el cuerpo. Está riquísima, está riquísima. Cuando vengan a Tabasco, tienen que visitar este precioso lugar. Para aquellos que dicen que Tabasco no tiene nada, he aquí la muestra. Qué fe, qué fe. Cuando ya están viejitos y les dan calambres al meterse el agua. Tienes que ayudarle. No, más porque yo nunca lo he grabado, ¿eh? Es la primera vez que me pasa. Esto está riquísimo. Chequen estas estalactitas que se van formando con las corrientes de los ríos. Es todo un espectáculo. El acceso a las cascadas tiene un costo de $30 pesos. Estos $30 son adicionales a lo que ustedes lleguen a pagarle al guía que los va a traer. Ahora la siguiente misión es tratar de llegar al pie de la cascada para refrescarnos con sus deliciosas aguas. Se la lleva, se la lleva. Sí, sí me lleva. Dame la mano, dame la mano. ¡No, no, no! ¡No me suena! 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 Sí, será fácil. Sientiste ahí y luego ahí ya estás arriba. De volada. ¡No me suena! ¡No me suena! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Ya llegamos aquí a la parte alta donde está la cascadita. ¡Chalalalalala! ¡Me ahogo! Ahí va el chapuzón, el regaderazo. Ahí al fondo se alcanza a apreciar una cuevita. Vamos a mandarle a la bebé para que se meta. Vamos, yo me voy a meter. ¡Pero no cabes! ¡No, no queso! ¡Se van a meter por nosotros! ¡No, ya! ¡Pásenle, pásenle! Ahí van, ahí van. Ahí me dicen qué es lo que ven. Porque aquí no se alcanza a ver bien. Está muy estrecha y solamente cabe un niño pequeño. El bebé es fan de meterse a las cascadas. Ahí va, ahí va. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡El pelo, el pelo! ¡Ja, ja, ja! Tapijulapa es un bellísimo pueblo mágico enclavado en la sierra de Tabasco. Cuenta con abundante vegetación e increíbles ríos que harán de tu visita toda una aventura. Es famoso por sus calles empedradas, sus casas blancas con techos de teja roja y macetas en las fachadas. Además de ser un lugar muy pintoresco, con gente amable y con muy buena vibra. Fue declarado Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal el 9 de junio del 2010. Si ustedes no quieren hacerse en el mismo como nosotros, pueden llegar hasta aquí en combi. La combi les cobra 10 pesos y luego de donde se bajen en la combi tienen que usar el río octolotar. Por un costo de 6 pesos, viaje sencillo y 12 pesos redondo. Llevamos directo a agarrar la embarcación y a bajar unas cuantas escaleras más. Si te son soñaristas de los chidos, se la pueden aventar y de vuelta los 3 kilómetros caminando. Pero nosotros como no somos tan chidos. Si prefieren cruzarse por el aire, también una posibilidad porque hay una tirolesa. A ver si se alcanza a ver ese cable. Te cruzan por la tirolesa con un costo de 120 pesos por persona. Miren amigos, aquí es donde cae la cascada y desemboca en este río. El agua está muy revuelta, hace contraste porque últimamente ha estado lloviendo. Pero cuando se pone clara más bien, pues tiene un tono un poquito más verde. Y así nos despedimos de las cascadas de Villaluz. Otra recomendación, si traen auto y quieren llegar a las cascadas en la embarcación, Pueden buscar en el mapa Puente Cascadas de Villaluz y avanzar aproximadamente unos 100, 200 metros más adelante. Ahí van a ver unos puestecitos y un estacionamiento. Y por ahí está la bajada para las lanchitas. Aquí está la parada del camión, la parada de las combas. Oigan, si no quieren regresar al pueblo de Tapiculapa y quieren regresar directamente hasta Tacotalpa, aquí también pueden tomar las combas. Si te gustó nuestro video y para seguirte mostrando más paisajes como este, por favor suscríbete, dale like. Y síguenos en Facebook, Dos Regios por el Mundo. Yo soy Dani. Y yo soy Toño. Y juntos somos Dos Regios por el Mundo. Y siempre vamos a Solar. ¡Gracias! YOLA bezos en la段cía. ¡Gracias! Gracias.